Multitudinaria fue la respuesta de los cucuteños durante la marcha convocada contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus reformas en el Congreso de la República. Fuera Petro fue la frase más repetida por los asistentes, quienes marcharon desde las inmediaciones del Centro Comercial Ventura Plaza hasta el Parque Santander. Exmilitares, ciudadanos descontentos, representantes de gremios económicos y sectores políticos de oposición alzaron su voz en contra de las decisiones del presidente Petro y la forma como está gobernando el país. La jornada de movilización denominada Todos a la Calle se desarrolló en la capital de norte de Santander de forma pacífica, al igual que en el resto del país. En Cúcuta no se tiene una cifra oficial de cuántas personas salieron a las calles, extraoficialmente se habla de 10.000 asistentes. El punto de concentración fue el Parque Santander, en pleno corazón de la ciudad. De acuerdo al reporte de las autoridades a través del puesto de mando unificado instalado para monitorear las movilizaciones, más de 250.000 personas salieron a las calles en más de 20 ciudades del país. También colombianos en el exterior salieron a las calles en ciudades como Miami, Nueva York y Madrid.